¿Qué tal a todos? Les habla Lick Loni y es para mí un gusto saludarlos de nuevo. Nos encontramos en nuestro tutorial número 2 de Photoshop CC en su sección de personalizar a nivel intermedio. Estamos en nuestro capítulo 1, los fundamentos de la personalización y vamos a ver la creación y configuración de los espacios de trabajo. Nos encontramos aquí, tal vez vean un poquito más grande o un poquito más alejado lo que es la interfaz, pero lo tengo que adecuar de acuerdo a cada tema para que ustedes puedan ver todos los detalles. Voy a hacerle doble clic a esta fotografía, es nada más para que ustedes vean cómo se abre normalmente nuestra fotografía en Photoshop. Entonces le damos doble clic y ya la tenemos de esta manera en Photoshop en Aspectos Esenciales. Como podrán ver, pues si tengo todo la tira aquí, porque si yo la pongo de esta manera me empieza a ocupar más espacio. Y estos dos que se encuentran aquí no los uso mucho, entonces vamos a empezar a lo que es a trabajar un espacio de trabajo. Probablemente lo que voy a hacer de espacio de trabajo es de tono y color. Pero primero que nada, vamos a ver ciertos aspectos en ventanas. Por ejemplo, esto que se pone aquí, que acá se ponen todas las fotografías una a una, como viene por defecto el Photoshop. Hay personas que les gusta mucho esta función y hay otras que no les gusta, prefieren tener la fotografía flotante. Les voy a mostrar el cambio cuando hacemos esto. Entonces nos vamos a Photoshop, vamos a Preferencias, Espacio de Trabajo. Se nos abre esta ventana y lo que vamos a quitar aquí es abrir documentos como fichas y permitir acoplamiento de la ventana flotante del documento. Le pongo OK y no pasa nada porque tenemos que quitar el Photoshop para que venga con estos cambios. Entonces cierro esto, ponemos no guardar, regresamos a lo que es nuestro bridge y le damos doble clic a la misma fotografía. Se nos abre el cámara RAW por defecto. Le ponemos abrir nuevamente y fíjense ustedes la diferencia. Ya tengo la fotografía y la puedo poner en cualquier lado flotando. Y no necesariamente tiene que ponerse aquí arriba. Esta es una manera que aconsejan algunos fotógrafos, otros no les gusta, pero yo les estoy mostrando todo tipo de espacios de trabajo. Por ahora vamos a hacer uno de este tipo para que ustedes vayan practicando y decidan cuál es la mejor forma para ustedes. Entonces la dejamos aquí en el centro y nos vamos entonces a las ventanas, a todas estas ventanas que se encuentran del lado derecho. En ventana, las bibliotecas pues no las voy a usar, las quitamos. Las capas si las voy a usar, el color, el color no lo voy a usar porque vamos a, si vamos a trabajar con color, pero con tono. Entonces quitamos el color y como quitamos todas estas, porque fíjense ustedes que no aparecen señaladas. Y no aparecen señaladas porque no las están activadas. Entonces por ejemplo no necesito trazados, lo tomo, lo saco, ahí está afuera como ventana flotante. Y si me voy a la ventana veo que trazados ya está señalado. Entonces lo quito y si por ejemplo no quiero este, también podemos hacer lo mismo, lo sacamos. Le ponemos la crucecita, esa es otra forma de quitarlos, ahí está. Y este también que son propiedades, lo sacamos, le ponemos la crucecita y este último también lo sacamos. Si quiero capas, quiero canales, pero los quiero separados. Por tanto señalo los canales, los separo y vamos a buscar los tonos y los ajustes. Entonces nos vamos a ventana y buscamos ajustes. Tengan en cuenta que a veces cuando sacamos una ventana viene acompañado de otras cosas. Ponemos ajustes y como podrán ver, aquí está ajustes. Viene con estilos, entonces lo tenemos que sacar, cerrar. Bibliotecas otra vez vuelve a aparecer, lo sacamos y ya tenemos ajustes también sueltos. ¿Qué otra cosa usaría acá? Creo que buscaría yo la ventana de mi histograma, porque sí creo que me interesa el histograma. Aquí está. Lo pongo, pero viene acompañado del navegador, como podrán ver. Entonces sacamos el histograma y el navegador, tan sencillo como darle clic. Después también voy a buscar una ventana que me interesa mucho, porque les voy a mostrar en el transcurso de estos tutoriales cómo nos ayuda mucho, que es el de información. El de información viene con todo esto. Fíjense, déjamelo quito. Viene con propiedades. Las propiedades sí me interesan, pero no quiero que esté junto con el de información. Entonces el de información, vamos a abrirlo. Lo voy a poner también aparte. Y fíjense cuántas ventanas ya tengo separadas, que ahorita lo que vamos a hacer es agruparlas en una forma que nos puedan servir mejor. Por último, y esta es una de las cosas más importantes que les quiero enseñar. Si yo quito en este momento las capas, porque las capas quiero ponerlas también en otra forma, las quito. Fíjense lo que pasa con mi interfaz. Queda libre todo esto de que está del lado derecho. Entonces ahora sí, vamos a armar lo que necesitamos y en la forma que queremos trabajar. Lo primero que haría yo, agarraría yo mis capas. Las voy a poner aquí, sin pegarlas para que no se vuelvan a colocar. Y después le pondría yo mis ajustes. Y los puedo pegar perfectamente en el momento que se prende esta línea azul, como podrán ver. Ahí está. Y después las propiedades las pondría yo abajo. ¿Por qué hace esto Lick Loni? Vamos a ponerlas aquí. Y lo voy a subir un poco para que ustedes vean lo que estoy buscando. Vamos a ponerlo aquí arriba. No es lo ideal. Normalmente nuestro interfaz es más grande. Pero quiero mostrarles por qué hago esto. Por qué les pongo estos tres aquí. Porque en el momento que yo quiera poner un ajuste a esta capa, que ya salió más chiquita. Déjenme, la vuelvo a poner grande para que ustedes vean. Ahí está. Fíjense ustedes. Entonces, como les decía yo, tengo señalado. Y en el momento que yo ponga, por ejemplo, curvas. Hago clic. Y enseguida me sale aquí abajo para que yo pueda trabajar las curvas. Fíjense. Y estoy viendo perfectamente mi capa de curvas. Y eso me permite trabajar mucho mejor. En una interfaz más grande, definitivamente les va a caber perfectamente. Vamos a poner esto aquí para que ustedes vean. Ahí está, miren. Y perfectamente puedo trabajar. Vean. Y estoy trabajando con esa capa. Voy a retroceder en el tiempo. Y este, esto que tengo aquí, que ya hicimos. Vamos a quitarlo nuevamente. Nada más lo puse para que ustedes vean. Esta la pondría de este lado. Aquí. Me quedan estas tres. Información. Histograma. Y canales. Tomaría la ventana de histograma. La pondría por acá. Podemos hasta subirla un poco más. Me iría a este menú que aparece aquí. Vamos a ponerlo. Vamos a correr todo para que ustedes puedan ver. Me voy a este de aquí. Y pongo. Vista expandida de todos los canales. Le hago clic. Y aparecen todos mis canales. Fíjense ustedes. Ahí está. Y puedo ir aquí también nuevamente. Vamos a moverlo nuevamente para que ustedes vean. Y tener marcado. Mostrar canales en color. Y en esta manera ya tengo mis tres colores. Azul, verde y rojo. Y además tengo mi histograma aquí. Perfecto. Entonces lo soltamos. Lo ponemos aquí. Y que pondría yo abajo. Pondría abajo lo que son los canales. Entonces tomo los canales. Y los coloco de esta manera. Y aquí tengo mi otro grupo de ventanas que voy a trabajar con este espacio de trabajo. Lo colocaría de este lado. Por último. Esta ventana de información. Que la voy a tener flotante. Porque me interesa todo lo que dice. La veo muy grande. Entonces me puedo ir también a opciones. Y poner opciones de panel. Se nos abre esto. Y vemos que tiene señalado. Mostrar información de herramientas. Y por lo pronto pues esto no me es muy conveniente. Entonces lo apago. Le pongo ok. Y fíjense mi ventana. Que chiquita ya es. Y la puedo mover. En donde yo quiera. Para poderla manipular. Y mi fotografía. También la puedo mover. Para poder trabajar con ella. Con todos mis paneles. Que se encuentran. Uno de un lado. Y otro del otro lado. En una interfaz normal. Porque esta la hago yo muy ajustada. En cuanto a que se vea bien. Todos los detalles. En el tutorial. Ustedes van a poder ver. Perfectamente todo esto. Y todo esto. De la derecha. Hagan la prueba. Para que ustedes vean. Inclusive. No está de más. Que ustedes ya cuenten. Con un espacio de trabajo. De tono y color. Como lo guardamos. Acuérdense ustedes. Nos vamos entonces. A lo que es. Vamos a hacer un lado esto. Esta aquí abajo. Nuevo espacio de trabajo. Y en este nuevo espacio de trabajo. Le vamos a poner. Tono. Y color. Recuerden ustedes. Pongan su nombre. Y fíjense. Que en esta ventana. Esto. Se los anticipo. Porque es lo que vamos a ver. Más adelante. Tenemos. Que podemos guardar. Este espacio de trabajo. Con determinado. Método. Abreviado. De teclado. Con menús. Y con la barra de herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme vayamos. Configurando. Nuestro espacio de trabajo. Y vamos a trabajar. Con el tono. Y color. Podemos ir. Abreviando. El teclado. En forma tal. Que cuando yo vaya. Trabajar. Tono y color. Pues ya tengo. Mi teclado. Mis menús. Y mi barra de herramientas. Que voy a utilizar. En este. Espacio de trabajo. Excelente. Voy a ponerle. Guardar. Y acá ya tenemos. Tono. Y color. Y acá tenemos. El de composición. Y en cualquier momento. Me puedo ir a uno. Ahí está el de composición. Con la característica. Que ya pusimos. Que esto está. Flotando. Y me puedo regresar. A tono y color. Y regreso. Al que acabamos de hacer. No nos sucede. Lo mismo. Si nosotros. Nos fuéramos. A aspectos esenciales. Fíjense. Que pasa. Cuando nos vamos. A aspectos esenciales. No cambia. ¿Por qué no cambia? Porque partimos. De aspectos esenciales. Para crear. Un nuevo. Espacio. De trabajo. Para poder regresar. A los esenciales. Tendríamos que ir. Restaurar. Aspectos esenciales. Y entonces. Si. Regresaríamos. A como. Normalmente. Vemos. Los aspectos. Esenciales. Como empezamos. Aquí. Nada más. Que este de aquí. De biblioteca. Se movió. Así estaría. En aspectos. Esenciales. Seguimos teniendo. La ventana. Flotante. Porque. En el menú. General. La dejamos así. Esto. De que tengamos. La ventana. Flotante. De la fotografía. Que estemos trabajando. Vamos a ver. Lo conveniente. De ella. En funciones. Y en varios aspectos. Si ahora sí. Ya quiero regresar. Me puedo ir. A tono. Y color. Y ahí regresamos. A nuestro espacio de trabajo. Esta es la forma correcta. Donde regresamos. A nuestro espacio de trabajo. Que acabamos de hacer. Con esta ventanita. De información. Flotante. Espero que les haya gustado. Este tutorial. Si les gustó. Regálenme un me gusta. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Les espero. En nuestro siguiente tutorial. De Photoshop CC. Nivel intermedio. Donde aprendemos. A personalizar. Nuestro Photoshop. Muchas gracias. A todos. Por su atención. Y hasta luego.